Buenas tardes, de todas me conocen, ¿verdad? Soy Fanny, para los que no me conocen, siempre he tratado de ser amiga de las mujeres, de las comunidades. Algunas sí, con otras no, ¿verdad? Porque no soy monedita de oro, ¿verdad? Para caerles bien a todas. Aquí ustedes, ahorita hicimos una dinámica y encontramos a tres personas, yo no sé si ustedes vean bien o conozcan a las personas. A la señora Imelda Gaitán, ¿la conocen? ¿Creen ustedes que es necesario un bastón para ella? Yo digo que sí, porque conozco. ¿Sí? Bueno, entonces, no está ella, pero la vamos a dejar aquí, el bastón. A su hija. Ah, aquí está su hija. Ah, bueno, a ver, que pase la hija de Imelda. ¿Quién es? Pero estrena primero el bastón. Bueno, entonces, aquí está, ¿eh? Para que se lo dé. ¿Y conoce a alguien a la señora Cirila de la Cruz Carrillo? ¿Sí? ¿Y creen ustedes que necesita el bastón? Ya casi no ve la viejita. ¿Alguien que pueda recibir el bastón y se comprometa a llevárselo a Cirila? ¿Usted? ¿Guana o...? Ah, sí. A ver, regresa a ver más. ¿Y Tere Delgado? ¿Creen ustedes que lo necesite? ¿Quién me va a hacer el favor de llevárselo a Tere? Que se comprometa a llevárselo a Tere, usted. Pase. Doña Juana, doña Jami, hay una señora que necesita una silla de ruedas, que es la mamá de esta muchacha. Ya tiene cuántos, diez años de capacidad o de doce. No hace año, ella no puede caminar, le dio un parálisis como un embolio y nomás está sentada en una sillita. Entonces, ella sí necesita una silla de ruedas. ¿Y era forma de gestionarla? Sí, a todas las personas que se les entregó bastón, les voy a pedir de favor que me entreguen su copia de credencial. La foto, pues ya la tenemos. Para armar unos expedientes y ya si la gente sepa que realmente llegaron los bastones a donde llegaron. Yo quiero darles las gracias a todas ustedes, que ahora sí el bien es para ustedes. Nosotros estamos colaborando con un granito de arena. Aquí doña Fanny me platicó de la doctora, que yo no tenía el gusto de conocerla. Y empecé a coordinarlas, a invitarlas a que fueran a hacerse el estudio. Que para mí, digo, yo como regidora de este pueblo, pues siento que es el apoyo, la ayuda que les voy a dar. Les digo, imposible darle a cada quien un poquito de nuestro salario, de mi salario. Entonces lo hago con mucho gusto, aunque sea pagándoles el viaje. El traslado de ida y vuelta, para que ustedes no gasten. Y ya ven, la doctora está siendo muy amable en estarles haciendo un descuento, pues yo creo que grande, porque 50 pesos para salvarnos la vida es muy poquito.